¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos y aquí estamos para mirar un poco lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana bastante movida que vamos a estar teniendo algunas cuestiones para destacar de una manera bastante significativa. Ahora vamos a estar viendo cómo va a ir evolucionando toda esta situación, confirmándose un poco lo que veníamos hablando en los días anteriores. Vamos a comenzar mirando el mapa de lluvias de la jornada de hoy, un mapa en el cual se puede ver que la mayor actividad de precipitaciones se concentra en dos sectores en particular. Uno sobre el área pampeana, el otro más sobre la zona del litoral o noreste argentino con lluvias y tormentas de variada intensidad. Bueno, vamos a comenzar mirando zona por zona. En la parte sur vemos que la actividad de lluvias puede estar concentrada en el sur de Santa Cruz, algo en tierra de fuego, pero en general con poca actividad. También algo en la zona cordillera de Chubut, Río Negro y sur de Neuquén, que también pueden llegar a tener algún evento disperso, pero lo principal empieza a aparecer sobre el centro del país, sobre la región pampeana, con estas tormentas que ya están activas en muchas zonas y que van a seguir activándose a medida que vaya avanzando la jornada. Buenos Aires, La Pampa, también Mendoza, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe, que en diferentes momentos del día se van a estar dando lluvias y tormentas de variada intensidad. Así que atentos, hay una alerta que está vigente para esa zona en particular y después tenemos lo del litoral noreste argentino, que también va a tener algunas lluvias y algunas tormentas de variada intensidad con algunos núcleos que pueden ser fuertes y que además van a estar involucrando zonas comprometidas, como por ejemplo el caso de Corrientes, que también puede llegar a tener algunas precipitaciones y bueno, venimos de un evento realmente preocupante para esa provincia en particular. Después, hacia el oeste, nada de agua, fíjense que está todo el tiempo totalmente estable en toda la zona del NOA, parte norte de Cuyo, una zona que además en Cuyo vamos a tener hoy viento sonda, con lo cual, bueno, eso también genera condiciones de total estabilidad y aumento en las temperaturas. Justamente hablando de las temperaturas, vienen los valores bien divididos en tres. Tenemos la parte sur, con marcas térmicas entre 20, 22 y hasta 24 grados, en la franca central entre 28, 30 y hasta 32 grados, con núcleos de hasta 34 grados, como por ejemplo, norte de La Pampa, Mendoza, San Juan, esa zona que puede llegar a tener hasta 34 grados. Y en la parte norte también, entre 34 y 36 grados, las temperaturas máximas para la tarde de hoy. Vamos a pasar a mirar la jornada de mañana. Mañana también, el núcleo de inestabilidad se mueve un poco más al norte. Fíjense que ya no es la parte sur del área pampeana, sino más bien es la parte norte del área pampeana, sur de Litra y Córdoba, con estas lluvias y tormentas que también pueden llegar a ser fuertes. Los eventos fuertes son puntuales. Las tormentas pueden ser generalizadas, pero los eventos fuertes son puntuales. Esa es la gran diferencia que tenemos que destacar en este tipo de situaciones. En parte sur tenemos a Tierra del Fuego, sudeste de Santa Cruz, con algún evento en forma dispersa. El resto de la Patagonia prácticamente sin lluvias. Sur del área pampeana tampoco se esperan lluvias. Y tenemos a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, norte de Buenos Aires, norte de La Pampa, algo en San Luis, que también van a seguir con lluvias y tormentas de variada intensidad, con algunos núcleos que pueden llegar a ser fuertes a muy fuertes, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que los focos fuertes van a ser puntuales. Después las lluvias generalizadas, pero los focos fuertes de manera puntual y que se extienden también a Uruguay. Y ahora vamos a hacer algunos comentarios importantes que se vienen también para la zona de Uruguay, sobre todo pensando en la semana que viene. Parte norte queda un remanente sobre corrientes, sobre emisiones, pero en esa zona, en el caso de mañana en particular, van perdiendo fuerza. Temperaturas, bueno, tenemos también, como decíamos antes, bien delimitado en tres al país. La parte sur, con valores mínimos entre 4 y 8 grados. Una franja central, con mínimas entre 14, 16 y hasta 18 grados, aumentando de sur a norte. Y la parte norte, con valores de 22, 24, incluso hasta 26 grados de temperatura mínima para la jornada de mañana. Luego, a la tarde, las máximas, también tres sectores. Uno, la Patagonia, valores máximos de 22 a 24 grados como mucho. Franja central, valores de 26, 28 hasta 30 grados como mucho. Y ya desde el litoral hacia el norte, pasando por Córdoba y bueno, todo el norte argentino, valores mucho más elevados. Entre 34, 36 y hasta 38 grados de temperatura máxima. Así que vuelve el calor intenso al norte argentino. ¿Qué pasa el domingo? Bueno, fíjense que siguen las lluvias y tormentas. Esa inestabilidad, ese calor y esa humedad presente siguen generando condiciones de inestabilidad. Y eso va a ser clave para lo que va a ocurrir a lo largo del inicio de la próxima semana. Fíjense, ahora el domingo lo que estamos mostrando no es demasiado abultado ni nada abundante en cuanto a lluvias. Tenemos algo para la parte oeste de Santa Cruz en la Patagonia y nada más. Algo en el oeste de Buenos Aires, poco para La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe. Todo esto que estamos mostrando es para el día domingo. De ahí hacia el norte vemos algunos núcleos un poquito más destacados sobre el norte de Santa Fe. Chaco, Formosa, Corrientes también con algunas tormentas de moderada fuerte intensidad. Y lo mismo para centro y este de Paraguay. Ahora bien, ya esto sería hasta el domingo. Ahora, cuando llegamos al lunes, fíjense cómo empieza a aparecer un núcleo muy destacado, bien delimitado sobre la parte central, centro-oeste en realidad del país. Buenos Aires, La Pampa, Sur de Corvo y Sur de San Luis. Por ahora en ese núcleo en particular. Lo vamos a ver más de cerca. El resto del país, todo en blanco. Y ahora vamos a ver tres mapas muy parecidos, en los cuales gran parte del país está en blanco y una franja, una zona como se ve acá, que tenemos estos núcleos de tormenta muy importantes. En el caso del lunes, después lo vamos a ir ajustando esto con el paso de los días, porque obviamente se van corriendo estos núcleos importantes. Va a ser un poquito más al sur, más al norte, más al este, más al oeste. Pero ese núcleo que abarca desde San Luis hasta la costa este de Buenos Aires va a estar presente. Obviamente vamos a estar teniendo estas lluvias. Y obviamente después va a haber que ver bien exactamente la zona donde podemos tener los núcleos más intensos, que por ahora, en este caso en particular, se están viendo sobre la bahía de San Boronbón. Bueno, ayer lo veíamos un poquito más desplazado hacia el norte. ¿Recuerdan? En el norte de Buenos Aires se veía. Bueno, tenemos estos pequeños ajustes que van a ir afirmándose a medida que nos vamos acercando en el tiempo. Pero lo importante es que tenemos esa zona de muchísima inestabilidad y el resto, con tiempo totalmente estable, sin lluvias, nada demasiado destacado. Ahora bien, eso para el lunes. Cuando pasamos al martes, fíjense que también tenemos toda la zona pampeana. Se empieza a desplazar un poquito más hacia el norte, pero seguimos teniendo la misma zona con grandes acumulados de lluvia. En el resto, prácticamente nada. Un poquito sobre la provincia de Santa Cruz apenas. Después del resto, nada de agua para la región patagónica y toda la región pampeana con lluvias y tormentas. Y otra vez, lo más importante volcado hacia el este. Toda la parte este de Buenos Aires, toda la franja sur de Uruguay. Ahí es donde, por lo menos por ahora, se está viendo los mayores acumulados de lluvia. Así que, muy atentos, porque esto va a ser una continuidad de días con lluvias copiosas en esa zona. Y después la franja norte sin lluvia. Fíjense que tenemos toda la parte norte del país sin precipitaciones para el próximo martes. ¿Qué pasa el miércoles? Bueno, el núcleo se mueve un poco más al norte, pero no deja de ser muy importante. Fíjense que tenemos entre ríos Uruguay, parte de Santa Fe, sur de Brasil, con algunos acumulados bastante importantes. Y el resto, nada. Algún evento aislado sobre Santa Cruz, Tierra del Fuego, pero nada demasiado destacado. Después tenemos la franja central, que era la zona que tenía la mayor inestabilidad durante el lunes y martes, ya el miércoles, se retira y se va hacia el norte. Y vienen los acumulados, por ejemplo, del noroeste de Uruguay, de Entre Ríos. Pueden llegar a ser bastante destacados con acumulados muy, muy importantes. Y algunos núcleos aislados sobre el noroeste argentino, que también empiezan a aparecer de manera errática. Y terminamos la semana, el próximo jueves, también con la misma estructura. Núcleos muy importantes sobre Uruguay, sobre Entre Ríos y sobre Santa Fe. Y nada más, en el resto del país no hay absolutamente nada, ni en la Patagonia, ni en la franja central, solamente esto que deseamos, este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay, algo en el sur de Corrientes, y nada más, el resto del mapa totalmente en blanco. Con lo cual, insisto en esto de que se concentran bien las lluvias en una zona en particular. Y eso es varios días, más allá que el lunes y martes va a estar un poco más al sur, miércoles y jueves un poco más al norte, eso va a dejar como consecuencia que la semana que viene, sumado a lo que puede pasar ahora, este fin de semana, que también va a sumar milímetros, fíjense cómo se destaca el centro y este del país, con acumulados muy importantes. Está bien, estamos hablando de los siete días, el total de los siete días, obviamente que lo hace más importante aún. Pero bueno, de todas maneras, es una situación en la cual puede haber una persistencia de lluvias bastante importante. En la parte sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con algunos eventos dispersos. Franja Central tenemos Uruguay, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, con acumulados que pueden llegar a superar en el total semanal, de acá a el jueves que viene, registros de más de 100, 150 milímetros. Realmente importante el volumen de lluvia. Esto puede ser una excelente noticia para muchos, y una pésima noticia para otros, dependiendo en las situaciones que esté cada productor. Si están en plena situación de cosecha, bueno, esto va a traer problemas en la logística. Si están pensando en recargas o completar el cultivo, bueno, esto es una excelente noticia, porque se están viendo acumulados realmente muy importantes. Y otra cosa a destacar, que está todo volcado hacia el este. Miren que cuando nos vamos hacia el oeste, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, van perdiendo fuerza y volumen estas precipitaciones. Así que por eso se destaca tanto lo del centro este del país. Y en la parte norte tenemos lo del NEA, que también va a ser importante. Tenemos bastante durante la jornada de hoy, mañana, como estuvimos viendo. Y algo también sobre el NOA, de manera un poquito más aislada y puntual en el noroeste argentino. Así que para seguir bien de cerca esta situación, puede llegar a ser un evento realmente muy importante, de unos 3, 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves de la semana que viene. Así que eso es para ir siguiéndolo bien de cerca, cosa que vamos a ir haciendo día tras día para que tengan siempre la información actualizada. Les mando un gran abrazo.